Como deseo que sea mañana Para estar en tus brazos otra vez Como me quieres hoy, que sea mañana Y volver a vivir igual que ayer Quiero hacerte ser un líder de la semana De esas dulces mañanas con amor Y al volver a empezar el nuevo día Encontrar junto a mi felicidad Como deseo hoy, que sea mañana Para poder vivir con tu querer Y encontrar unas cosas, tu belleza Si hay que estar como eres ¡Vamos! 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 ¡Vamos!